José Franklin Hernández de 30 años de edad falleció este jueves en un hecho que se registró en Matapalo de Quepos, en una situación que es investigada por las autoridades. El joven vecino de Pérez Celedón se dedicaba a vender copos y estaba en la zona aprovechando la temporada alta. Su madre, María Ángela Ortiz, dijo que se fue una semana a la playa para aprovechar los días. Un trago amargo porque dicen que el patrón de él estuvo llamando y mi hija fue la que recibió la llamada, pero ella no la contestó y ella me dijo, mami, llame a Cristian, dice, hay algo raro, dice, algo le pasó a José, pero yo todavía no esperaba eso, cuando ya yo le devolví la llamada, no era Cristian, era otro muchacho. Y me dice, tengo que darle una mala noticia, señora. Su hijo dice, lo acaba de matar, le digo, ¿qué me le hicieron a mi hijo? Y yo caí en la cintura de mi otro hijo, de Rodrigo, desde que he recibido más fuerza porque ha sido más fuerte. Y él no podía hablar, él no me dijo, lo que hizo fue que me acomodó por ahí, me dio un vaso de agua y fui agarrando otra vez fuerza, pero creo que ayer derramé bastante lágrimas. De acuerdo con esta madre, a su hijo lo asaltaron en horas tempranas. Ellos dicen, algunos, no todos, dicen que mi hijo ya lo habían asaltado temprano, le quitaron la plata, el almuerzo que él llevaba, porque él estaba vendiendo copos allá por la temporada alta, y dice que él dijo, más tarde me las pagan, y dice que él dijo, no, ahorita se termina esto, dice, y él cogió un carrote, pero los otros tenían un puñal, ellos tenían un puñal, no, era machete, machete. Dicen que le dieron por la espalda y le dieron una estocada. Y yo no sé mucho, ellos dicen que, en las otras noticias que salió, dicen que fue que era peleando campo. Yo tengo entendido que no era peleando campo, no era peleando campo, a él lo asaltaron para quitarle la plata, y aparte de eso, parece que eran conocidos. Ya algunas personas me dijeron, nada más espero verle la cara a ellos, y si no se la veo acá, se la veo allá en el cielo. Porque mi hijo, la verdad, él no le hacía daño a nadie, él no le hacía daño a nadie, él no le hacía daño a nadie. Y mi hijo no era capaz de cualquier cosa, a él le gustaba hablar y le gustaba dar bromas, pero no, él no era capaz de cualquier cosa, yo sé que él no, él no era así. Franklin era el segundo de seis hijos y soñaba con tener un poco de dinero para irse para los Estados Unidos, con el fin de trabajar para sacar a su familia adelante y darle una casita digna a su mamá. Yo le dije a él que no fuera, él se iba los fines de semana, porque se iba con el patrón, él se lo llevaba y en la tarde volvían. Pero ahora, como se vino la temporada alta, él dijo que quería cruzar para México, para cruzar en Estados Unidos. Todavía antes de ayer él me llamó y me dice, mami, yo voy a ir a la casa, pero salga de ese tuburio, porque nosotros vivimos ahí, en barrio Sinaí, en unas casitas muy mal hechas. Y me dice, mami, nosotros no somos para vivir ahí, nosotros somos hijos de Dios, dijo él, y nosotros tenemos que salir de ahí. Entonces vengo y le digo yo, mi hijo, le digo yo, algo hay que hacer, si es cierto lo que usted dijo, le digo yo, pero ahorita dónde. Le digo, a dónde, nosotros no podemos pagar más, nosotros no podemos pagar mucho, le decía yo a él. Pues mami, yo lo saco de ahí, si yo me voy otra vez a trabajar, si Dios quiere, dice, y me voy, me voy para México, decía él. Y cruzo para allá, yo cruzo para allá, me decía él. Entonces yo le dije, Dios lo oiga, mi hijo, Dios lo oiga. Le dije yo, yo le dije, yo ahora me quedo con eso. Él se preparó para otro camino, no era el camino terrenal, era otro camino que él iba buscando. También la mamá sacó los estudios que hizo el joven. Mi hijo era un estudiante forzado, él sacó el bachillerato en el Liceo Sinaí y después sacó dos carreras en el Liceo, este, el Colegio Técnico Profesional aquí en San Isidro. Este, él sacó dos carreras, a él le gustaba esto de, ¿cómo es que le dicen? Este, mecánica de precisión. Entonces, este, él dijo, mami, dicen, de nada, me vale tener títulos, si ahí los tengo guardados. Dicen, no, no me dan trabajo. Le digo, ah, se va a llegar el momento, le decía yo a él. Entonces, dice, mientras tanto la seguiré pulseando. Cuando él era un vendedor ambulante, hace más de, hace más de 15 años. Esta madre agradeció por todo el apoyo que ha recibido en este momento de dolor. Lo único que le agradezco a la gente en estos momentos es que me han dado palabras de, de, de apoyo, ¿verdad? Y, y, este, a pesar de que tengo mi corazón roto, yo nada más dejo todas las manos de Dios, ¿verdad? Pero, pido justicia. Pido justicia, pido justicia porque mi hijo no era un delincuente. Y, y me duele decirlo, yo no, para hijo, para el diablo, para hijo, para Dios. Y, y todo lo dejo en manos de Dios porque es algo que uno como, como, como madre, yo le enseñaba los principios, las cosas de Dios, ¿verdad? Este, este, ya él estaba encaminado. Lo único que me alegra es que él estaba encaminado, bastante encaminado. Todos están encaminados, pero ellos son así como personas, este, un poquito incrédulas, pero ya ellos estaban encaminados. Si alguien quiere colaborar con esta familia, puede hacerlo. A algunos yo les di el número de, 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 de mi celular, este, el SIMP móvil es, este, 61002022, está mi nombre. Ese es el que tengo yo ahorita a cargo. Y, este, cualquier cosita, este, me pueden buscar en persona o me pueden llamar, este, o como dice, como dice uno, nos vemos en el funeral. Si usted quiere sumarse a ayudar a la madre, puede comunicarse con ella al 61002022.